Así que todo mi vestuario y de mis bailarines esta noche en el programa es vestuario de Lescal. Así que un besote para todos allá en la avenida McLery de Ocean Park, por ahí por el condado, ¿verdad? Así que todos mis amigos de Lescal, un besote. Y también quiero decirle que todos mis peinados hoy han sido de un estilista de belleza que en mucho tiempo me ha peinado aquí en Puerto Rico. Maravilloso. Cristóbal Berrío. Estilista exclusivo del salón de belleza Avanti en el Hotel Condado Plaza, en el condado también. Así que Cristóbal, que ajusten. Bueno, y quiero enviar un saludo también a mi gran amigo Ismael, un beso, porque los muebles y las cosas de escenografía son enviadas por él para mi programa. Así que me atiende a Valentina de Acto Rey en la calle O'Neal. Un besote para Ismael. A ver el beso de Ismael. Ay María, ¿qué fue eso? Bueno, un besote. Quiero recordarles a todos el mes que viene en Bellas Artes, mi espectáculo Energía, con todos mis bailarines, John, Tony, Gilberto, mi coreógrafo Eddie Vázquez. Bueno, va a ser un show muy lindo, lleno de energía y de sentimiento para todos ustedes en Bellas Artes, 20 y 21 del mes que viene. Los espera Chary. Así que un besote a toditos de la semana que viene. ¡Uh! ¡Viva! 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 ¡Viva!